La Semana Santa para los tambuleos del Bajo Aragón para todos los que somos del Bajo Aragón es lo más importante, son las fechas más importantes del calendario festivo ¿Cómo recuerdo la Semana Santa de que era pequeño? Pues desde siempre, pues con la túnica de mi hermano, de mis primos iba también herando los tambores, que era lo que se hacía empecé ya muy prontito en la Escuela de Tambores, del Cristo de los Tambores a partir de ahí ya entré a los 18 años, en 1992 entré ya en la Junta con Ángel Loren de presidente posteriormente fui nueve años presidente del Cristo y al final ya definitivamente presidente de la ruta Yo soy de Calanda, mis genes y mi familia me llevan a pasar estos días tan importantes para todos los participantes del Bajo Aragón a mi pueblo nosotros ya desde pequeñitos estamos participando en las cofradías en las que mi familia ha pertenecido allí hay tradiciones de mujeres solteras llevar a la Dolorosa yo fui costalera de la Dolorosa con 14 años hasta que me casé luego fui de la María Magdalena, de la cofradía María Magdalena y la he llevado hasta hace dos años donde pasé a formar parte de la cofradía del Santo Ángel de la que siempre he sido cofrade porque de pequeña en las procesiones antes de llevar a la Virgen en hombros salía de Hebreica Lo que más me gusta es tocar con mi padre y mi hermano y en la de Calanda puedes salir también en las procesiones puedes salir con tu cofradía y también puedes salir pues de vestida de cualquier cosa puedes salir vestida como de Judith y pues de esas cosas pues tocar el tambor y sacar el santo porque no sé es como una cosa que llevo haciendo desde pequeño y ya me acostumbro a hacerlo de Calanda tocaba el tambor de pequeño pero ya no lo toco porque esto dicen que es por otras cosas pero yo no toco porque me tengo que aprender más toques pero luego sí que saco, sí que voy con el santo y el año, hace dos años salí como nazareno El tambor es lo que me gusta, es mi pasión, es mi hobby hay gente que le gusta mucho más el fútbol o le gustan otras actividades y a mí me gusta muchísimo el tambor y soy enamorado de la Semana Santa entonces por tanto bueno pues al final pues mucha gente me animó, mira tal preséntate al presidente de la ruta el propio segundo, la exalcaldesa de Andorra Sofía Ciércoles algunos alcaldes que también están ahora mismo en la ruta como Pedro Bello y tal al final tomé la determinación y aquí estamos nosotros participamos siempre en las jornadas nacionales en las jornadas de la ruta yo voy con mi túnica, él va con su túnica mi tambor está en Calanda cuando llega a Cuaresma y empiezan el toque de la escuela de tambores aquí los niños y demás yo ya me traigo el tambor para luego poder ir a las jornadas que tienen lugar de convivencia y ya cuando llega el día D que es el miércoles santo yo me voy porque era como una rutina que llevaba haciendo desde los dos, tres años saliendo aquí en Calanda y entonces pues esa rutina cuando me dijeron que no había Semana Santa me puse un poco triste porque era una cosa que iba haciendo y me gustaba mucho El año pasado fueron cuatro días que yo solo había empezado la primera escuela ese año el año que empezó el COVID y yo solo he estado cuatro días en la primera escuela Van a ser la segunda Semana Santa que en este caso no hacemos jornada la verdad es que es una decisión dura es una decisión complicada para los que somos también oleros pero tenemos que la sanidad y el bienestar de todos los ciudadanos está por encima de todo que tenemos que hacer caso a las diferentes recomendaciones que nos hacen las diversas administraciones y que en este caso es lo que toca esperemos que el año que viene sí que podamos hacer unas jornadas de convivencia sí que podamos celebrar unas jornadas nacionales sí que podamos hacer una Semana Santa como la que estamos acostumbrados y entonces yo creo que lo haremos con muchísimas más ganas y con más fuerza La tradición en las familias de esta zona está muy arraigada y de una manera u otra hemos hecho llegar a nuestros hijos esa tradición que tan profunda llevamos nosotros en nuestra sangre si no es con el tambor es a través de vídeos que les enseñas fotos con tambores sordos en casa para que no pierdan esa tradición del toque entonces yo creo que las familias sí que están intentando en los sitios donde sí que se vive de corazón y dentro de la Semana Santa que nuestros niños las conozcan bueno pues intentando de la misma manera que a mí me lo inculcaron intentando que les apasione intentando que les guste intentando que participen activamente puedes ver mi mujer Pilar en este caso con la túnica de Calanda porque ella es de Calanda y mis críos Fernando y Lucía que van con la túnica del Cristo y que participan activamente en la Escuela de Tamos del Cristo de los Tamores La Semana Santa para nosotros como para todos los bajoaragoneses es muy activa entre las cofradías entre los tambores y entre otra serie de cosas que también se hacen de organización de preparación y tal pues ya empieza la verdad es que unos meses antes ya hay cierto nerviosismo preparar tambores preparar túnicas ahora han crecido ya no le vale esta túnica ahora la otra y luego concretamente lo que es la Semana Santa Semana Santa bueno pues mi mujer se va a Calanda a su municipio a participar de sus tradiciones con su cofradía con su familia y todo y yo personalmente me quedo aquí en Andorra a hacer lo que siempre he hecho a participar en la Semana Santa de Andorra y el que no se ven en la Semana Santa la Semana Santa y el que no se ven en la Semana Santa que no se ven a hacer lo que siempre he hecho Gracias.